Bienvenidos a todas y a todos a nuestra última charla relámpago del día. Para esta oportunidad va a presentar Almudena Rascón. Ella es periodista con un máster en Derechos Humanos y además es la encargada de comunicaciones en el centro de SDTUC. Y también forma parte del equipo de coordinación de CIAPAT Chile. Hola a todos. Te doy la pasada a Almud si quieres empezar a compartir pantalla. Sí, voy a compartir. Ahí, espero que se vea bien. Y un segundo, que como hay tantas pantallas. Ahora, ahora sí. Perfecto. Bueno, mi presentación, como decía Olivia, es sobre comunicación inclusiva. Le hemos puesto este título porque ahora todos queremos ser influencers. Así que, qué mejor que ser un influencer inclusivo. Y que todos los posts que posteamos lleguen a todo el mundo y no se queden solo en un grupo. Para esta presentación vamos a hablar sobre estrategias de accesibilidad, sobre descripción de imágenes y sobre redes sociales inclusivas. Vamos a empezar con las estrategias de accesibilidad. Estas estrategias son una serie de criterios que recomendamos. No son únicos, no son excluyentes tampoco, pero nosotros los recomendamos para hacer que todas las publicaciones, desde su origen, desde la pieza gráfica que se está armando o desde el texto que se está escribiendo, sea inclusivo y llegue a más gente. En primer lugar, vamos a hablar de estilo. De estilo como el de Alejandro Sanz en el meme de la derecha. ¿Por qué Alejandro Sanz y por qué este meme? Bueno, nosotros recomendamos utilizar tipografías sin serif, que en francés es sans serif. ¿Qué son las tipografías sin serif? Son estas que son más claras y fáciles de entender. No sé si estáis viendo mi ratón, pero son la Arial, Taoma, Calibri, Candara, Corbel, Gil Sanz y Verdana. Y recomendamos no usar las fuentes con serif o con adornos, porque estos adornos se ven más pegadas y son mucho más difíciles de comprender. ¿Por qué puse este meme? Bueno, Alejandro Sanz como sin serif sería este, que es sin adornos, es simple, es claro, es Alejandro Sanz. Y por otro lado sería Alejandro serif, que tendría estos adornos en la cabeza, que son como una especie de martillo. Y precisamente eso representa perfectamente cuáles son las tipografías con serif y cuáles son las que no recomendamos usar, porque son más complejas. Respecto al estilo también, no recomendamos usar caracteres finos, porque se ven mucho más pegados, cursivas tampoco y mayúsculas ojalá tampoco. Aparte, porque parece que estamos gritando cuando escribimos en mayúsculas, es mucho más complejo de leer, entonces recomendamos que se utilicen las mayúsculas, como dicen las normas del castellano, que es cuando es necesario utilizar las mayúsculas y cuando no, minúsculas. También recomendamos mantener un interlineado que permita la fluidez de la lectura, entre 1,5 y 1,15 el mínimo, y la justificación siempre a la izquierda. El contraste. Nosotros recomendamos que se utilicen altos contrastes y fondos lisos. Es muy difícil leer un texto cuando está encima de una foto. Y además, en cuanto a los contrastes, como podéis ver a la derecha, en el meme, Drake, que es el rapero, rechaza ese contraste, porque es azul sobre fluorescente, fosforito, prácticamente no se ve. De hecho, en Facebook ni siquiera se ve lo que pone. Y, sin embargo, en el de abajo, que es amarillo sobre negro, se ve mucho mejor, el contraste es mucho mejor. Entonces, utilizamos ese tipo de contrastes altos, el uso de negrita siempre que, como, o sea, para destacar palabras. Y si necesitas verificar algún contraste en algún sitio, nosotros recomendamos esta página que se llama Contrast Checker. .com, perdón, para contrastarlo. El contenido. A todos nos ha pasado que nos ha llegado un informe o un documento que está escrito sin espacio entre párrafos, sin títulos, sin índices, sin nada. ¿Y qué te pasa? Te pasa como al muñequito que aparece a la derecha que te asustas y además te da una pereza leerlo terrible. Entonces, nosotros también proponemos que se utilicen índices, títulos y subtítulos dentro del texto y que se estructure la información para que sea visualmente más fácil de leer. En cuanto al texto, en cuanto al contenido del texto, no hace falta complicarnos a la hora de escribir. No hace falta hacernos el culto. Nosotros proponemos volver un poco a lo que nos enseñaron en las clases de lengua cuando éramos pequeños, sujeto, verbo y predicado y una idea por oración. Y ojalá no utilizar muchas subordinadas porque se alargan las oraciones mucho y se alargan demasiado y son innecesarias. Además, preferir el uso de oración en forma activa en lugar de pasiva y evitar el vocabulario complejo si es posible. Si no es posible, si necesitas usarlo, definir la palabra dentro del mismo texto o con un glosario. Y si quieres saber más aún y quieres meterte más en este mundo del texto fácil, nosotros recomendamos que aprendas la metodología de lectura fácil, que es una metodología de adaptación y validación de texto para que el mensaje llegue a todos y además pronto tendremos nuevas noticias sobre este tema para quien quiera aprender sobre lectura fácil. ¿Qué pasa si utilizamos vídeos? Bueno, si utilizamos vídeos, siempre incluir lengua de señas como nuestra intérprete Aileen y subtitulado. Siempre. Incluso también en este tipo de charlas es necesario que haya un intérprete. Y si estamos utilizando información en audio, por ejemplo un podcast, que ahora están muy de moda, se recomienda que tengan transcripción. Y bueno, hay softwares para transcribir de voz a texto, pero obviamente luego tienes que leerlo y corregirlo, pero siempre es mejor un software que estar transcribiendo como el GIF del gato de la derecha, que no para. Y de esta forma llegamos a la descripción de imágenes. Nosotros siempre proponemos, de hecho hemos hecho una serie de vídeos en los que explicamos cómo hay que describir imágenes y por qué hay que describir imágenes. Hay personas que utilizan lector de pantalla y cuando se utiliza este lector de pantalla y pasa por encima de una imagen, si no hay una descripción, no sabe qué está pasando por encima de una imagen. Entonces es importante describir las imágenes por eso. ¿Qué se describe? Todo, todo lo que vaya en forma de imagen. Infografías, memes, fotos, afiches, vídeos, todo. A la derecha hay un meme, la descripción sería como pollito amarillo golpeando la mesa sobre... Perdón, me he equivocado. Meme con un pollito amarillo golpeando una mesa. En la parte de arriba una frase no te cuesta nada describir imágenes en tus redes sociales y abajo se tenía que decir y se dijo. Esa sería la forma, una de las formas de describir la imagen. Nosotros ofrecemos una serie de criterios que no son, como repito lo que he dicho antes, no son excluyentes, no son los que son y ya está. Por supuesto puede haber más y los podéis dejar en comentarios. Pero nosotros proponemos esta serie de criterios. Definir qué es la imagen, mantener un orden de relevancia, ir de lo general a lo particular y de arriba a abajo y de izquierda a derecha. No debe ser muy detallado, no se debe enfocar en colores, si no es necesario, para el significado de la imagen. Informar de la ubicación de los elementos, no usar subjetividad y apreciaciones personales, no omitir información, no interpretar un contexto, no duplicarle la descripción, si la has agregado en el texto alternativo, que ahora lo veremos, no la dupliques en el texto del post y no traducir, si está en otro idioma. Y esto también, nosotros recomendamos incluir audiodescripción en vídeos. Se trata de transformar la información visual a la forma auditiva y si aparece un texto, debe ir en el relato del audio. De esta forma, llegamos a las redes sociales accesibles. Lo voy a pasar muy rápido porque creo que ya de tiempo voy un poco pegada. En todas las redes sociales hay un espacio, una caja de texto donde pone texto alternativo y es donde se puede incluir esta descripción. En Instagram, está a la hora de subir la foto, cuando le pones el filtro, empiezas a escribir el post. Abajo, pequeñito, sale muy pequeñito, hay que buscarlo bien. Hay un botón que se llama configuración avanzada y dentro está un botón que se llama accesibilidad, texto alternativo y ahí se incluye la bajada, la descripción. En Twitter igual, cuando subes la foto, arriba a la derecha pone editar o abajo agregar descripción y se abre una caja de texto donde puedes escribir y guardar y en Facebook también. Hay un espacio para texto, arriba a la derecha en editar, se abre una ventana emergente y aparece texto alternativo con una cajita de texto y además te incorpora un texto automático que tú puedes coger y corregir si quieres. Y ya para ir finalizando, ¿qué lenguajes utilizamos ahora mismo? En redes sociales y en WhatsApp, por ejemplo, sobre todo en WhatsApp, estos primeros. Uno son los emojis y los emojis, emoticones, emoticonos, cada uno le llama de una forma. Los emojis no hace falta describirlos porque tienen adjunta una descripción por defecto. En este caso aparece un emoji que su descripción es cara sonriendo con gafas de sol. Entonces no hace falta describirlo, pero también hay que tener en cuenta que una persona que utiliza lector de pantalla, si le pones diez emojis seguidos de una carita sonriendo con gafas de sol, se le va a decir diez veces cara sonriendo con gafas de sol. Entonces ojalá no repetir para no ser aburrido. Y tampoco usar estos emojis que aparecen en la pantalla que son hechos con signos de puntuación porque obviamente el lector de pantalla va a leer barra alta, barra baja, abro paréntesis, corchete arriba, etc. Los stickers por el momento no tienen descripción, no se leen por parte de los lectores de pantalla, así que si en el grupo de WhatsApp hay una persona con discapacidad visual y esta persona accede, puedes describírselo. Y los GIFs, los GIFs tampoco tienen descripción porque no tienen audio, recordemos que los GIFs no tienen audio, entonces no tienen descripción. En algunos lugares sí le puedes agregar una descripción, por ejemplo en Twitter, y además hay GIFs con patrones visuales muy rápidos, que estos cambios de patrones visuales son tan rápidos que son más complejos de comprender. Y finalmente, respecto a la terminología correcta, perdón, me he pasado, respecto a los hashtags, ojalá utilizar una mayúscula al principio de cada palabra para diferenciar la mayúscula. Esto es más fácil de leer por parte de los lectores de pantalla y es más fácil de pronunciar y es más fácil de leer en realidad. Y por último, antes de cerrar, en cuanto al contenido, siempre utilizar la terminología correcta, sobre todo si es una institución la que está hablando. Por supuesto, un individual puede usar la terminología que quiera, pero si es una institución la que está comunicando, ojalá utilizar la terminología correcta, porque detrás de cada palabra hay una visión. Entonces, es importante cuidar y reflexionar sobre esta terminología. Nosotros proponemos persona con discapacidad porque es la que aparece en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero por supuesto esto está abierto a debate y hay que ir reflexionándolo en cada momento para saber cuál es la terminología correcta. Y con esto cerraríamos si alguien quiere saber más puede buscar el manual de comunicación y discapacidad que tenemos en CDETI que es gratuito y se puede descargar de forma gratuito y así cerraríamos. Muchísimas gracias y nada, si nos queréis inscribir ahí está el email en CDETI arroba CDETI punto CL Muchas gracias Almu por tu presentación señalaste cosas muy importantes que hay que considerar al momento de ser inclusivo y que muchas veces no tenemos en cuenta y bueno y por último también recomendarles a todos que accedan al manual que en verdad está muy bueno para que lo puedan revisar y como decía Almudena estamos abiertos a debate por si tienen dudas o comentarios respecto a eso Bueno con esta presentación damos finalizada a las charlas relámpago de todas formas quedan grabadas así que igual van a poder acceder a ellas cuando quieran y también por Instagram estamos subiendo historias de distintos proveedores para que también los puedan ir revisando no sé Almudena si quieres agregar algo más a eso No eso sería todo muchísimas gracias a todos los que habéis estado viendo las charlas y muchas gracias a Lailín por la muchísimas gracias Sí